Al fascismo, a la extrema derecha franquista, ni agua. Porque nos quieren en la cuneta, en las cunetas, nos quieren ahogadas en el mar, presas en los síes, dentro del armario, deportadas, obedientes, calladas, recatadas, apaleadas, asesinadas en los hogares, violadas en los campos de plantación, en el que estamos todas, absolutamente todas. La violencia racista, la que mata, la dictadura de Franco, ha sido una de las más violentas de la historia. Y con la llegada del nuevo orden democrático, el pacto de la transición del 78, no permitió que se diera en España. La han condenado a no tener memoria. Entre 76 y el 78, hoy resulta que en España hay 26 hijos de puta a lo que hay que fusilar. Algo más casposo y franquista que el casismo. Lo que ha pasado es un síntoma más del nivel de peligrosidad al que se enfrenta al conjunto de nuestra sociedad. Por favor, no es un grupo aislado de viejos nostálgicos aburridos. Que esta sarta de franquistas se permitan el lujo de escribirle a su rey, de escribir al Parlamento Europeo, de salir con la cabeza alta, de salir con la cabeza alta a dar explicaciones en los medios de comunicación. Evidencia que estos franquistas se sienten habilitados para andar por unas calles que creen suyas, señorías, y limpiar más de rojos hijos de puta. A las arengas de la extrema derecha franquista, señorías, desde el Congreso, ni al coqueteo de casado con la extrema derecha, será porque no se les ha parado los pies. Su vida y el final amastrará al pueblo sin dudar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre del violar. Franco, 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 es el hombre del general. La espada más limpia del caudillo inmortal. Franco, 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 español providencial. Franco, Franco, el soldado sin igual.